Este es el contexto en el que nace esta necesidad. Llevamos, pues, trabajando con Lean Startup ya casi dos años en el ámbito del emprendedurismo, aplicando Lean Startup a proyectos aproximadamente cinco meses, seis meses. Por lo tanto, es un tema novedoso y os voy a explicar, pues, hasta dónde hemos llegado en este momento. Por lo tanto, esa filosofía Lean es lo que, llevado a nuestro caso particular, nos va a permitir velocidad, eliminar puntos que ahora mismo se pueden considerar realmente como desperdicios, despilfarros, aportar valor al cliente, trabajo en equipo y, a fin de cuentas, implementar una filosofía también de mejora continua, es decir, iteraciones. Tenemos la otra parte del nombre, Startup, que, pues, tenemos varias definiciones, a fin de cuentas, todas coinciden. Una Startup es un modelo de creación de negocio que lo articulamos de una forma, vamos a decir, física, con su estructura, pero que su vocación realmente es de prueba de negocio. Yo lanzo algo, pruebo si funciona en el mercado y, en función de esto, pues, ya pienso si esto es el germen de una iniciativa empresarial ya perdurable en el tiempo o no. Es que esto del Lean Startup, que al final en lo que se basa es en parto de una visión, una estrategia, pero una estrategia muy sencillita. Oye, yo creo que con este producto voy a ir a este mercado y voy a venderlo así. Construyo, hago realmente esto que había planteado en la estrategia, me llego a un producto mínimo viable, con esto salgo al mercado, tanteo, funciona, no funciona, realmente me están pidiendo que esto que le dé una vuelta, que lo venda así, con ese conocimiento que saco de ese tanteo, aprendo, vuelvo arriba, reconfiguro y lanzo el siguiente. Y así hasta que llego al producto que el mercado quiere. El objetivo consiste en sacar a mercado lo antes posible algo, evidentemente que tenga el suficiente cuerpo, como para saber si va o no va, si funciona o no funciona. Por lo tanto, esa es la parte de evitar despilfarros. Primero, importante, los lienzos canvas los leemos desde derecha a izquierda. Comenzamos por los segmentos de cliente. Esto dice mucho en sí mismo, tiene mucho significado respecto a la herramienta. No nos estamos preocupando de cómo lo vamos a hacer o qué nos va a implicar o qué nos va a necesitar, que es más bien lo que tenemos por aquí, sino que lo que nos estamos preguntando es a quién voy a vender, cómo son mis relaciones con los clientes, qué canales voy a utilizar para vender. Voy a vender, parte central, parte central del lienzo canvas, la propuesta de valor. Voy a vender a determinado tipo de cliente y no le voy a vender tecnología, le voy a vender solución a problemas. Esa parte importante, volveremos sobre ella. Y luego, digamos, una parte de análisis ya en clave interna. De, bueno, vale, ahora que sé qué tengo que hacer y a quién se lo voy a vender, cómo lo hago. Y tenemos que hacernos en esa primera casilla, realmente, tenemos que hacernos tres preguntas fundamentalmente. No se trata solo de identificar a los clientes, sino que además tenemos que identificar los customer jobs, es decir, qué están tratando de hacer nuestros clientes, cuál es su inquietud, qué es lo que están esperando recibir y que no están encontrando a día de hoy en el mercado. Los pains, los miedos, los problemas, qué es lo que le está pesando a día de hoy al cliente y los gains, qué le gustaría tener. Gracias.